Tú llegaste y tomaste el control, tocaste mi corazón Y ahora dices que yo te voy a amar de ti Tú me has hecho muy feliz Estoy tan contento de que llegaste a mi vivir Pasa en la caminar, la vida está aquí No parece el rumbo de ser Puedes volar, soñar sin dormir No parece el rumbo de ser Arriba, sube, sube, evo Es lo que hace, lo que canta, lo que baila hoy Lo llena de satisfacción Mano arriba, cada uno más, sube, sube, sube Vídeo, 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 vídeo Sube, 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 sube Evito Sin importar qué intención buscara Amor Todo ya que nunca Amor Con todo en cada mancha Amor Sincero Delosos colores Sincero 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 Matemáticas de cuerpo Y espíritu Móstrame tu nueva cara de amor Interminable fuente de vida Con todo en cada mancha Tal vez Resulta Sincero 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 ¡Suscríbete al canal!